Tan solo te vi De una vez no supe Que fuiste creada para mi Fue un golpe en mi peso Dolor placentero Sin darme cuenta comencé a soñar Despierto Ojos marrones, pelo castaño, piel amarilla Por si preguntan el color de mi amor Cejas muy finas, pestañas largas Labios rosados Por si preguntan el color de mi amor Tan solo te vi De una vez no supe Que fuiste creada para mi Un golpe en mi peso Dolor placentero Sin darme cuenta comencé a soñar Despierto Ojos marrones, pelo castaño, piel amarilla Por si preguntan el color de mi amor Sejas muy finas, pestañas largas Labios rosados Por si preguntan el color de mi amor Por si preguntan el color de mi amor Por si preguntan el color de mi amor No quiero perderte No quiero perderte, te quiero para siempre Tú eres la razón por la que escribí Mucha suerte Amor Te quiero en mi vida Oh Que me llaman cursa Que digan lo que digan Llenas de colores y sonidos Mis rutinas Eres el color de mi amor Eres el color de mi amor Yres el color de mi amor